¿Qué es la lavatón? ¿Qué es la lavatón? Porque eso es el punto de partida para tener un sistema inmune fuerte que ayude a nuestro cuerpo a combatir este tipo de gérmenes. Para niños menores de 6 meses, la lactancia materna exclusiva es un gran aliado en prevenir este tipo de enfermedades respiratorias. Y este es el grupo poblacional que realmente más vulnerable está a enfermedades respiratorias de gravedad que pueden terminar en hospitalizaciones, inclusive en cuidados intensivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!